Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Te invitamos a una noche de clamor, restaurando el altar en las familias, el viernes 9 de noviembre a las 7 de la tarde, en el 15040 West, 380 State Highway, Chrome, Texas, 76249. Será una noche de clamor por Texas, por las familias, por la crisis actual, y suplicaremos juntos a Dios, nos guarde a su pueblo en medio de tanta adversidad. Estará ministrando desde Panamá, el evangelista Conrado Mackenzie. Quiero decirte, jovencita, caballero, que Dios te ha dado la autoridad para atar el hombre fuerte de este lugar, en el nombre de Jesucristo y aquí el que manda es la iglesia de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazareno. Clamor por Texas. Para mayor información, llámenos 940-368-3692, o visite el www.islredenton.org. Gracias por tu misericordia, Señor.